Porque la palabra, lo interesante es que la palabra estrago la utilizamos porque hubo ciertos pensadores teóricos como Homi Bhabha, por ejemplo. ¿Nunca escucharon hablar de Homi Bhabha? No Ali Bhabha, como alguien me dice, nada que ver. Homi Bhabha es un profesor de crítica literaria que está en Harvard, creo, que es un postcolonialista, se escribe. ¿Cómo se escribió su nombre? Homi Bhabha. Que alguien me ayude mirando a mí, que si es con Homi Bhabha, no me acuerdo de su nombre. No me acuerdo de cómo escribirlo. Ahora lo vemos. ¿Hay otro Homi Bhabha? ¿Un H? ¿B-H? Creo que es B-A-B-H o W-B. B-H-A. B-H-A-B-H-A. ¿Y solo una M en el Homi? ¿Otro? Creo que es dos. ¿O? Es el Instituto Nacional. ¿Uno se significa así, pobre y motivada? B-H-A-B-H-A-B-H-A. ¿Se repite? A ver, muéntenme la foto de él. No, no, no. ¿Este la búsqueda por un momento? ¿Esta vista todo en el canal? ¿Me la gusta en el mundo? ¿Y la gusta en el mundo? ¿Está en la mante? Juliana. ¿Hay un patú? No, ese no es. ¿Por qué no te pones? 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 No. ¿Por qué no te pones? 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 Hay una lectura que él hizo aquí en Berkeley, que está en YouTube, que lo presentó Anthony Gascardi, una persona que conozco mucho, que es Dean en Humanities, un pensador muy conocido, que vive por aquí. Y él es uno de esos grandes pensadores en la línea de lo que se llama postcolonialismo. Para hacerlo fácil, no vamos a estar hablando de postcolonialismo, que es algo muy complicado, en esa teoría se habla de estragos o de tensiones. En todas las sociedades hay tensiones, ¿sí? Hay tensión. Uno empuja para acá, otro empuja para allá. Y él habla, y otros hablan como él, de que generalmente hay tres estragos o tres tensiones que se repiten. De vuelta, no es una clase sobre postcolonialismo, usted puede buscar más sobre esto. Según si, ¿cuál es el sistema de pensamiento de estos? Postcolonialismo. Postcolonialismo, sí. Postcolonialismo. Sí. Por ejemplo, si tú dices postmodernismo, Pedro y Jameson. Foucault. Hay ciertos pensadores que se asocian con ciertos movimientos. Homi Bama es uno de los más conocidos en este cambio. Y habla de que hay ciertas tensiones sociales. Yo lo estoy haciendo muy rápido, ¿ok? No vamos a hablar de algo, es algo muy complicado. Esto es como de postcolonialismo en cinco segundos. Pero habla de estas tres tensiones que a mí me ayudan mucho cuando yo leo los textos, pensarlo desde estos tres parámetros, digamos, desde esos tres lugares. Y de las tres tensiones que él habla, no solo él, sino que a mí te hablamos en el postcolonialismo, es que uno es el género, el otro es la raza, y el tercero es la clase. Y hay otras tensiones. Pero esas tres tensiones a mí, por lo menos, me ayudan, y a muchos otros también, a ver, entrarle al texto, verlo a través de ese lente. Que no quiere decir que sea el único. Es más, como que no queremos pensar que esa es la única forma de leerlo. Pero siempre tienes que tener una cierta base teórica para introducirte en el texto. Tú podés entrar en textos de muchas formas. Puedes pensar, oh, qué interesantes los muebles. ¿Cómo se sentirá la señora en este pasaje? ¿Qué pensará él de la madre? Puedes hacer eso. Lo que estas teorías te ayudan es un poco como guiarte, como si fuera un mapa. Las tres tensiones, entonces, que él habla, hablábamos la semana pasada, era que la una es el género, la otra es la raza, y el tercero es la clase. Y cuando yo hablo de género, ¿qué digo? ¿Qué significa eso? No digo género la ropa. ¿Hombre, mujer, masculino, femenino? Por lo menos, para empezar. Hay gente que va a decir que hay muchos géneros. Hay otro que van a decir que no, hay dos géneros. Y ojo, dentro de queer studies van a decir, no joda, hay dos géneros. ¿Sí? Hay otros que van a decir, no. Además, yo a veces cuando le digo, en mi casa, con mi mujer, digo, sí, porque de los géneros, hay dos, y yo, hay más de dos. Y, I don't think so. Sí, inclusive con mi esposa, yo no estoy de acuerdo. Es decir que, como decimos, como los, si tú buscas un chiste, es que si tú buscas una esquina y pones a tres trotskistas, tienes cuatro ideas. Si tres trotskistas, trotskis, ¿no? Se juntan en una esquina y empiezan a discutir el tema, encuentran cuatro teorías. Tres personas encuentran cuatro, así, es lo mismo. Algunos dicen que no, que hay dos géneros. Por ejemplo, pueden decir, I'm gay and I'm a man. I'm not outside of the circle of men. Los otros que van a decir, no. Yo no soy parte de esto. Yo no soy hombre solo. Soy otro grupo. It doesn't matter. Who cares? That's not actually the point, now. La idea de género vendría a decir, vamos a pensar esto desde el punto de vista del género. Y hay montones de teorías. Por ejemplo, cuando yo veo el edificio, yo lo puedo pensar desde el punto de vista del género. ¿Sí? Miro este edificio, como para empezar a entender la cortaza, ¿no? Sobre todo en la última hora, la autopista del sur, donde el tema del género sale muy fuerte. Yo puedo ver este edificio y digo, este edificio fue hecho por un hombre. ¿Sí o no? ¿Qué me haría a mí pensar que este edificio fue hecho por un hombre? Vamos a delirar un poquito. La estructura. ¿Por qué? ¿Por qué? Es grande. ¿Por qué? Fuerte. ¿Y una mujer no podría ser grande y fuerte? Más grande. I want to message you. Whatever you said, I want to message you. ¿Sí? ¿Qué más? Fuerte en el siglo XX. Ok, muy bien. Eso sería tiempo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿El diseño? ¿Perdón? ¿El diseño? El diseño. El diseño. ¡Claro! ¡Wow! Sobre todo con el diseño. Un ejemplo. ¿Usted va al cine a veces? Ahora los cines están vacíos. Pero si vas al teatro, por ejemplo. ¿Van al teatro a veces? ¿No? Sí. ¿Van a la ópera? Sí. Sí, a veces. Sí. Tanto, tanto. No, no. Pero, por ejemplo, a ustedes les gustaba mucho la ópera. La ópera casi así me comía. Ah, por clase. No, no, no. La ópera no pertenece a la clase alta. Es más, en el pasado la ópera se veía en el parque. La gente iba con los sándwiches. O iban a escuchar a Wagner. Se iban a escuchar una obra de Wagner. Y venían con los sándwiches y las salchichas. Todos sentados ahí comiendo. Y de repente había momentos en los cuales, ¡Eh! ¡Eh! Todos paraban y tenían que escuchar. Por eso en la ópera hay momentos de muchos pasajes largos. Y bajan, ¡eh! 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 Los pajaritos, ¿no? Y de repente aparece el botón. ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Es que te está avisando. Ahora empieza. Entonces escucha el área, que sería una parte. Pero en el pasado iba mucho la ópera. Y cuando tú vas a la ópera, cuando tienes hijos no tienes tiempo. No tienes que ir a pagar 100 mil dólares adelante. Te puede estar sentado en el gallinero, como decíamos nosotros. Y cuando era hora, el intermezzo, cuando para, sí, para. ¿Sí? Ok, paramos. Se prende la luz. Aplausos. Ok. 15 minutos. ¿Sí? ¿Tú vas al baño de hombres? ¿Sí o no? ¿Vas al baño de hombres? ¿Hay fila? No, vas como un tubo. Así, abre la puerta. ¡Eh! ¿Qué es esta debilera? Me voy a la mano. Me voy. ¡Chap! ¿Vas al baño de mujeres? ¿Hay fila? Pero eso pasa en todo grado. Cine, ¿no? La mujer, el fila, sigue dando la vuelta. Sí. ¿No? Yo volví. No viene. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? ¿Se están pintando? Chiste. Yo hago chiste. ¿Qué se están pintando? Todas las líneas. Dale, vamos. No, no. No se están pintando. Es que hay una fila. ¿Hay más mujeres que hombres? ¿Hay más mujeres en la ópera que hombres? ¿En el ambiente? No. Supongamos que son la misma cantidad. ¿Sí? ¿Y por qué hay una fila de este lado y de los hombres no? A ver. Las mujeres tienen que hacer más y también más. Las mujeres tienen que hacer más. Las mujeres tienen que hacer más. Exactamente. Así que ese baño fue hecho por un hombre. Oh. Yo cuando me arreglo la pieza o me arreglo a mi oficina, me la arreglo para algo que a mí me gusta. ¿Sí? Si usted va a mi oficina, encuentra fotitos lindas con una cortinita. No, pila de trapo, cosas tiradas así. Y tú, nada. Porque a mí no me gusta poner la cortinita. Pero si a mi amigo le gusta poner la cortinita, él va a dedicar más tiempo a poner la cortinita. O si soy matemático, no voy a necesitar libros de literatura. Voy a necesitar otra cosa. Entonces, el diseño es en función de quién lo diseña. ¿Sí o no? Yo voy a hacer lo que a mí me es cómodo. Por ejemplo, en mi oficina, yo voy a querer un termo y un mate. ¿Usted tiene un termo y un mate en su oficina? ¿Cómo no va a tener un termo y un mate en su oficina? ¿Cómo trabaja? Yo necesito un termo y un mate en mi oficina porque es lo que yo tomo todos los días. ¿Sí? Si tú fumas, necesitas un cenicero. Yo tengo cenicero, no, porque no fumo. Bueno, anatómicamente es lo mismo. Porque si mi cuerpo es así, recto, yo voy a necesitar una camisa que sea así, recto. Pero si cruzo los 40 años y empieza a ver cierta curva, voy a necesitar otro tipo de pantalón. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho ir a Gap. ¿Sí? A mí me encanta los pantalones. Ahora no me entra ningún pantalón de Gap. ¿Cómo? ¿Por qué los hacen tan chicos ahora? ¿Por qué los hacen como antes? ¿Por qué los hacen tan chicos en Gap los pantalones ahora? ¿Ves que lo hacen más chicos? Lo hacen igual. Yo cambié, no el pantalón. En Aikido, vieron Aikido, usan esas jácamas japonesas, japoneses muy inteligentes, por miles de años, y entendieron que había dos tipos de jácamas. Una jácamas que es plana y otra que tiene una pancita. Yo cuando era más joven usaba la que era plana. En el día ya no le entraba más esa jácamas. Y me di cuenta que tuve que cambiar la jácamas a uno que tiene más pancita. Entonces la jácamas se agarra aquí abajo. Fíjense, no hay mucho ahí, sí que hay. Es decir, que el que hizo la jácamas tenía una pancita. Porque generalmente los hombres cuando cruzamos los 40 años nos dan una pancita. Que es muy difícil, tienes que ir al gimnasio y sale, 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 no se va. Es decir que sí. Muy difícil. Es comer menos. No creo. No, no, no. No comes mucho. No hay forma, que no se, se apareció ahí. Es como el pelo, ¿vieron? Se empieza ahí, ¿cómo puede ser? Un día estaba viendo una foto de mí y vi que había algo acá, un agujerito. Ese no soy yo, ese eres tú. Es que eso está diseñado para mí. Es que yo diseño algo desde mi perspectiva. Imagínate si el cuerpo es diferente. Imagínate si yo tengo que hacer pipí, yo lo hago de cierta manera. Pero tú no lo puedes hacer de la cierta manera. Entonces ahí empieza a joder. El diseño te empieza a joder. Porque yo voy a diseñar una hora de trabajo en la cual voy desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es normal, como todo el mundo, es igualitario. ¿Sí? Yo vengo a las 8 de la mañana, me siento, empiezo a mi trabajo, a la hora de medir yo, como, voy a mi casa, llego y ya está. Los chicos ya están durmiendo, ¿sí? Alguien los llevó a la escuela. Wow, estoy diseñando la sociedad desde mi perspectiva. ¿Sí o no? Sí. Pero tú dices, bueno y menos, yo no puedo esperar hasta tener 60 años para tener chicos. Yo tengo, tú dices, no, yo no tengo esa etapa. Yo necesito entre los años 20 y los 40 hacer otra cosa. No puedo hacer mi carrera entre los 20 y los 40. Porque tengo que hacer otra cosa. Wow. Entonces empezamos a darnos cuenta que el diseño patriarcal, el diseño masculino, se impone en muchos campos. Se impone en la arquitectura. Porque cuando yo tengo que ir al baño es muy fácil. Tú tienes una cosita así cuadrada en la pared. La pared, la pinturina, la pinturina, la pinturina, ya está. Termino que damos la mano de vos. Pero tú dices, no, yo no puedo hacer eso. Bueno, yo tengo uno, te doy uno a ti. Dices, yo no quiero eso. Yo no necesito eso. Entonces, eso igualitario no funciona igual. Eso, en los años 40, empezamos a dar cuenta que por 5.000 años no había mujeres que opinar. Había muy pocas. Y cuando las había, no las he escuchado. Eso es uno de los temas sobre el género. Porque las mujeres empiezan a decir, wait a minute, this doesn't work for me. That bathroom doesn't work for me. That's why I'm making a line. I'm not, yo no estoy en el baño pintándome, maquillándose. Típico, de años 50, las películas de los 50, Casa Blanca, ¿no? What's up, baby? Está pintando, ¿no? No, no se está pintando porque hay tres baños solamente, ¿sí? Hay tres baños y somos 20. Los hombres no necesitan esos tres baños. Necesitan cinco mejitorios. Entonces, vamos más rápido, ¿sí? Vamos a otro lado, vamos, next, next. Y las mujeres están haciendo film. Entonces, en la ópera en San Francisco, lo que empezabas a notar es que había mujeres que decían, yo tomo control de este baño del cuarto piso. ¿Estamos al cuarto piso? No puedo entrar. ¿Cómo que no me acuerdo? Dice, hombres, no animos. Ellas se iban y decían, este baño no es más de hombres, es de mujeres. Porque si, con la arquitectura que tenemos, necesitaríamos cuatro baños de mujeres con cada baño de hombres. Eso, eso plantea un estrago. Eso plantea, no, I have to change this. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, porque quizás otro estrago puede ser, yo no hablo inglés. Yo hablo español. ¿Por qué tengo que mirar la televisión y ver algo tan educado y es algo como Shakespeare, por ejemplo? ¿Por qué no aparece Cervantes? Nadie lea Cervantes acá. Porque cuando yo pensaba, oh, la alta academia, pienso en Cervantes. Sí, pero no sé, eso viene de... Estos son los otros. ¿Quién decía? Hells are hell in the other. ¿Quién decía eso? El infierno son los otros. ¿Quién decía eso? Son los otros. Son las mujeres, no sé, es algo raro, ¿no? Las mujeres son algo raro. No sé cómo es por dentro, ¿sí? Eso es el siglo XIX, es una fascinación para el cuerpo femenino. ¿Qué está dentro de las mujeres? ¿Y quién está en realidad escribiendo? ¿Quién está escribiendo en esta fascinación de que, wow, la mujer es algo especial? Salen bebés de adentro. ¿Quién diría eso? ¿Quién escribiría es algo diferente en el cuerpo de la mujer? Un hombre. Un hombre, ¿sí? Si tú vas en tiempo en la academia, mi mentor es la primer tenure en la historia del departamento español en Berkeley. Estamos re locos. En el año 86, es el primer tenure mujer en la historia del departamento. Hubo una señora pobre en siglo, en el siglo de siglo, que era mujer. Algo está mal, ¿no? Si tú vas a un lugar, vas a un lugar, ¿sí? A una conferencia. Y son todos hombres como yo, argentinos con pelo negro y nacolita. Poco narigón, hippie, todo igual. Entonces, algo está mal, ¿sí o no? Diablo, que nos acostumbramos a pensar que nada está mal con eso. Si yo te lo impongo y te lo impongo y te lo impongo y te lo impongo. Eso es un poquito la idea de la introducción del género. Tenemos un tiempo, en un ratito, yo les voy a mostrar unos pasajes de películas. Sobre todo, películas del siglo XIX. Como, perdón, novelas del siglo XIX. Como, como hablamos de Drácula, Drácula, y los vampiros, y los vampiros, los primeros vampiros, eran mujeres solamente. No había vampiros hombres. Drácula es uno de los primeros hombres vampiros. Eran mujeres. Carmelia, por ejemplo. Eran mujeres que venían a la noche y le chupaban la sangre a otras mujeres. I don't like that. No, I hate that. Let's wait for her. Let's decapitate her. ¿Sí? Hay una cierta voz, yo lo estoy haciendo muy simple, muy rápido, pero hay una cierta voz patriarcal. ¿Sí? Porque, porque el problema con el estrago, la pelea, no es que el otro esté equivocado. Es que lo que el otro dice parece verosímil. ¿Qué es eso? Porque el gran problema no es que el otro esté en poder, ¿sí? Bueno, es un problema, por supuesto. Pero el problema más profundo, o uno de los problemas, es que lo que el otro dice parece verosímil. ¿Qué significa eso? Verosímil, que es verdadero. Ok. ¿Qué es verosímil? Verdadero, ¿qué más? Correcto. ¿Qué es la verdad? Es lo que lo piado. Ah. Ejemplo. ¿Ok? Vamos a hacer un juego. Usted cierra los ojos, no tiene que cierra los ojos. Cierra los ojos y yo digo la palabra presidente. ¿Qué le viene a la cabeza? Poder. Poder. Venga, 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 vamos, sin miedo. Corrupción. Bueno, que ya no está bien pensado. Otro, venga. Siempre. Otro. Presidente. Hombre. Hombre, ok. A ver, ¿qué más? ¿Cómo es? Poder. Alto. Alto. Inteligente. Inteligente. Viejo. Poco viejo, ¿no? El joven no funciona. A ver, ¿qué más? Blanco. Blanco. ¿Cómo está vestido? No hay monstruo. ¿Cómo está vestido? Con traje entero. Con traje. ¿Qué color? Gris. ¿Qué es lo dentro de ti? Si tú me dices, mi presidente, pienso, hombre, poco canoso, morocho, porque yo vengo del sur. ¿Sí? Vengo del río al sur. No, 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 no. ¿Dónde está? Deep south. Muy deep. Morocho. Alto. Corbata. Perdón. ¿Qué es morocho? Pelo negro. Ah. ¿Sí? Automáticamente pienso eso. ¿Por qué? ¿Por qué voy a pensar eso? Porque está metido adentro mío. Eso está metido muy adentro mío. Eso es verosímil. Le conté eso de mi hija. La llevo a Argentina hace cinco años. Y dice, ella me dice en inglés. No one speak English here. No. So, that's okay. Your Spanish is good. Who is the president? Cristina. Is she a girl? No. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Cinco años. Cinco años. No lo digo como algo anecdótico. Pero esos son los momentos en los cuales tú dices, the theory makes sense. La teoría se aplica. Cinco años. Cinco añitos. Cinco añitos. Una casa de feministas. Tercera alternación de feministas. No feministas como acá. Con automatic ganas. El Congreso. 30% de cuota o prendemos fuego en Congreso. ¿Ok? ¿En serio? No negocio nada. No te vengo a negociar. 30% mujeres en el Congreso o lo prendemos fuego ahora. No negocio. ¿Te cuenta? ¿Qué podías hacer? Okay, ya. 50%. Ese tipo de mujer. A la mierda. ¿Sí? No negocio. ¿Te cuenta? ¿Tú me pegas un cachazo? Yo te rompo la cabeza con un martillo. ¿Te cuenta? Ese tipo de generación. En esa familia. En esa familia. Tú vas a ser una dragona. Tú te vas a comer todo. Te vas a comer el mundo. Tú vas a hacer lo que quieras. Tú puedes estudiar lo que se te dé la gana. ¿Sí? Tú eres la heredera. En esa familia. Pregunta. ¿Por qué hay una presidencia mujer? Estamos recagados. Está muy metido. Cuando tú lees el texto. Tú lees algo pero simil. Hacen making sense. ¿Ya? ¿Por qué Doctor Who son todos hombres? Desde el año 63. ¿Por qué no hay un Doctor Who mujer? Y yo pensé. Ah, no. ¿Qué cosa es Doctor Who? Pero Doctor doesn't say Doctor female or male. ¿Saben quién es Doctor Who? No, yo sí. Me gusta mucho Doctor Who. ¿Saben quién es? Todos los Doctor Who son hombres. ¿Por qué no? Porque ellos transforman. Siempre cada tres o cuatro años aparece otro Doctor. Nunca se hizo una mujer. Porque no es verosímil, van a decir. ¿Qué le parece si metemos a una Doctor Who que sea mujer? I don't know. Why not? ¿Sí? Estás desalgo. Porque el peor enemigo soy yo. Cuando yo leo, leo algo que no tiene sentido. Quiero leer eso. ¿Por qué? Porque yo soy hombre. A ver. Yo pienso que el struggle es un problema de concepción. Claro. O generación. En 20 años. De a poco va cambiando. Va cambiando de a poco. Pero va cambiando lentamente. Pero va cambiando. ¿Perdón? Sí. Maestro, yo tengo una pregunta. ¿De dónde viene entonces el feminismo? Porque la clase latina, usted sabe, ahorita que está hablando, me está recordando eso peruana. Y eso yo lo escuché de mi papá siempre. O sea, que como dice usted, que nosotras somos hijos de mujer y nos íbamos a comer el mundo y no nos íbamos a quedar allá. Y vamos a ser hasta, por pronunciar a presidenta, y ahí va yo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Los latinos, de Europa, de Europa. Es complicado. De Berkeley. Piensa, piensa que hasta los años, ¿qué años, 40? Las mujeres no tenían, no, nada que eso. No tenían social security en los Estados Unidos. Pero empezó en Berkeley el movimiento. El movimiento, ¿puede ser? No, ok. Bueno, una cosa. El movimiento siempre estuvo ahí. Oh, claro. Piensa esto. La primera gran poeta latinoamericana. El primer, como decíamos en la clase pasada, el primer heavyweight. Heavyweight es como Mike Tyson, ¿no? Entra, 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 entra Mohammed Ali, y es una cosa tremenda. No es, entra Fabiana, así, flaquito, ¿no? Entra, abre la puerta, se corre todo, ¿no? Shakespeare, Cervantes, Góngora, ¿sí? Son heavyweight es Sor Juana, ¿sí? La primer súper pesado de las Américas es Sor Juana. Porque hoy es México. En esa época ni siquiera era México todavía. ¿Sí? En esa época era una colonia de España. Y Sor Juana sabía de Góngora y de Quevedo. Y se conocía, ¿sabes? No sé si se conocían, pero había un intercambio. Y es una mujer. Es casi imposible. Es casi imposible. Usted tiene que decirlo eso. No decir, oh, ¿cómo va a ser posible? No, no sea tonto. Decir que es imposible es un halago para ella. Las mujeres eran una propiedad del padre. ¿Sí? Ahora yo sé que es muy duronoso. Pero usted era propiedad de su papá. Y a usted se la halaga al marido. Bueno, hoy en día seguimos haciendo eso. Porque yo el día que me cae, yo estaba esperando y venía a mi suegro que no. No, no, no lo ve. Bueno, que si es una pareja de dos hombres, alguien va a traer a uno. Bueno, ahora ya no, porque estamos de ver que el carajo con la profesión. Pero si usted va a una iglesia, la trae, ¿no? Acá estoy listo más. Acá se la doy. ¿No? Claro que no le voy a quitar lo lindo. ¿Sí? Yo le digo, llevo a mi hija, no voy a tapar esos tomates, voy a mi hija. O sea, hay algo positivo en eso también. Hay algo lindo. No digo que sea feo todo. Puig nos va a mostrar eso, ¿eh? Porque eso de la mujer araña te muestra que aunque sea lo que sea cursi, tiene una parte linda. Pero no quita que haya una parte que es una porquería. Porque tú no tienes apellido aquí. Bueno, ya no. Pero le quitas el apellido. Tú te llamas Laura Rodríguez y te casas con Roberto González y eres Laura González. Ya no, ni modo. Carajo eso, ¿no? Con la rayita ahora, ¿no? Rodríguez, rayita González. Pero hay algo en eso, ¿entiendes? Hay un remanente de eso. Y queda el remanente en la academia. Queda el remanente en el trabajo. Sí. Tengo una pregunta sobre la literatura femenina. Ok, claro, claro. En la historia. Sí. Como dijiste, siempre existía el movimiento. Claro, claro, claro. Y siempre existen estructuras. Sí. O a menos mujeres que escriben. Claro, siempre. Claro. Hay algún, no sé, como grupo que está tratando de descubrir. Claro, desde mucho tiempo, exacto. Sí que hay. Claro que hay, desde los 40. Buscar. Sí, claro. Redescubrirlas. Porque muchos de nuestros trabajos se perdieron. Es que no las publicaban. Es que nadie se publicaba. ¿Estamos hablando de derechos humanos para la mujer? Claro, del feminismo. Por ejemplo, Berkeley, Emily Berman, Francine Macielo, Wendy Patrick. Fueron profesoras que se dedicaron a trabajar sobre mujeres y otras cosas también. Que empezaron a rescatar o releer a las mujeres. Por ejemplo, hay un trabajo buenísimo sobre Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, que era la poeta chilena, y siempre se la leyó como la madre. Porque la mayoría de los casos, cuando aparecían escritoras mujeres, se las pensaba como madres. Es como los actores. ¿Vieron cuando aparecen los latinos que aparecen en ciertos roles? O afroamericanos en ciertos roles. Y se repetían los 40, los 50, aquí, por mucho tiempo. Y después empezamos a cambiar eso. No, no, güey, güey, güey. Lentamente fueron empujando para decir, no, yo quiero otro rol aquí. Entonces, puede tener un humble que no tenga que ser rubio. ¿Sí? Es decir, era muy difícil para ellos porque el rechazo era muy fuerte. Porque es complicado. El siglo XIX, y no quiero irme tanto con esto, vamos a seguir hablando en otras clases de este tema. Que el siglo XIX, se reconoce sobre todo por la idea del invento del siglo XIX, es la nación, the nations. El siglo XIX es la invención de la nación. Empiezan a aparecer naciones. Los Estados Unidos, dicen los Estados Unidos, yo sé que dicen 1700, no, pero recién a mediados del siglo XIX, los Estados Unidos empiezan a ser una nación. Era un proyecto, tenían luchas, las independencias en las Américas, Italia, por ejemplo. Italia es un país muy joven. Italia, no había un país que llamaba Italia en el siglo XVIII, había una región con cultura y todo. España igual. Empiezan a aparecer estas naciones, tenéis un lugar que no es un reinado, que no está gobernado como un rey, y hay una constitución, que los Estados Unidos tienen mucho en esa invención de la nación, con la independencia, con las declaraciones. Y empiezan a decir, ¿cómo va a ser una nación? ¿Cómo vamos a ser esta nación? Así se preguntaban. ¿Y cuál va a ser el rol de cada uno en la nación? ¿Cuál va a ser el rol de las ramas? ¿Y cuál es el rol de la mujer en la nación? Y generalmente el rol de la mujer, cuando se pensaba eso, generalmente el rol de la mujer es el rol de la madre. La madre de la patria tiene que ser mujer. Entonces el rol de la mujer era ser esa nación. Por eso la discusión es tan violenta con el tema de la raza. ¿Qué raza va a ser este país? ¿Sí? Eso, búsqueme cualquier país que quiera, vamos y hacemos el recurso junto, y les voy a encontrar dónde dice qué tipo de raza quería su país. En las imágenes políticas, por ejemplo, el nazismo con Hitler, aparecían mujeres germánicas, ¿sí? Bien fuerte, ¿no? Rubia, un poquito redondita, bastante fuerte. Mira, de ahí van a salir muchos chicos. No era alguien muy de gatito, como acá, no, bien, no, madre, acá, ¿no? Y siempre estaba ella así mirando, que tenía cinco o seis chiquititos rubios, así. Era muy común la propaganda de ese proyecto de nación. Entonces la mujer, el lugar de la mujer es la casa. El lugar de la mujer es adentro. Hay muchos trabajos sobre eso, hay muchos trabajos escritos. Hay un libro muy bueno, un argentino que se llama Salesi, que se llama Médicos, Maleantes y Maricas. Y él hace un estudio de la idea de la homosexualidad y todo, ¿no? A principios de siglo, en Buenos Aires. Y hablan, que decían, no, la madre tiene que estar adentro de la casa. La madre, el lugar de apropiado de la mujer, es una casa, una señora, es una chica decente, ¿sí? La chica decente, ¿qué hace? Está en su casa, tejiendo, va a tener hija. No, eso se escucha. En los tangos, dice, por ejemplo. Yo tomo el ejemplo de mi país. Sé buenita, quédate con tu papá, no te vayas por los barrios, cosas así. Yo te inventaré. Y en ese lugar interno va a venir este muchachito bueno, que se va a casar contigo, y tú vas a pasar a la casa de este muchachito. Esa familia va a ser la patria. Entonces, el lugar de la mujer es adentro. En los años 40, las cosas cambian. En la guerra, la mujer tiene que salir afuera de la casa. En los Estados Unidos se ve. Hay imágenes en la segunda guerra que hay mujeres trabajando con metal, construyendo aviones. Entonces, la mujer sale de la casa y dice, bueno, ya cambió. Hoy en día la mujer no se puede quedar en la casa, porque no alcanza. Entonces, la mujer empieza a decir, no, yo estoy en otro lugar. Y ahí empieza a cambiar. Sin irnos tanto con el tema, yo quería introducirlo. Usted piense esto y piense en los cuentos de Cortázar. Por eso a Cortázar le da un duro. A mí me encanta Cortázar. Yo digo, yo he trabajado sobre Cortázar, me transcribo cosas de Cortázar. Pero Cortázar, ¿cómo es el lugar de las mujeres en estos tres cuentos? Dos, ya leímos. Casa tomada y continuidad de los parques. ¿Cómo es la mujer en casa tomada? Eso ya lo vi la semana pasada, así que no vean el video. ¿Casa? ¿Casa? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Es fuerte? No es bien pasiva. 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 ¿Qué iba a decir, compañera? ¿Cómo es la mujer? ¿Cómo? ¿Y ella cocinaba? Cocina. Sí, son esos lugares de la mujer. Femenina. Entre comillas, ¿no? Sí. En este escenario en particular no tiene voz. No tiene voz. No habla. ¿Cómo se dice? Home. Mamá de casa. Mamá de casa. Mamá de casa. Yo pienso que en la historia, trabajar por hombre es por muerte. Es to kill. Bueno, esa es en la otra historia. Esa es en la continuidad de los parques. Ahora vamos a ir a esa parte. Pero en casa tomada. En casa tomada, la casa. Por eso, estos cuentos, cuando usted lo lee, tiene que saber todo este concepto de la construcción de la nación, porque la casa es la nación, en este cuento. ¿Sí? Sí. ¿Qué iba a decir? Sí, le iba a decir la... Ah, la mujer en casa tomada y la mujer en continuidad de los parques son opuestos. Exacto. Ok, genial. Ahí ya estamos. ¿Son los qué? Sí, son opuestos. Y así se estén teniendo. Claro. La mujer de la continuidad de los parques tiene las emociones hasta arriba, cuando siente pasión, siente enojo, siente el cabello, lo tiene suelto, está corriendo, quiere matar a su esposo, está frenando su muerte. Y la de la casa tomada está tejiendo, es más, le gusta cuando su hermano ve y le compra su... Su lana. Su lana. Está contenta haciendo cosas para la cocina, para la casa. Es que es muy importante eso, porque en el patriarcado, en el patriarcado, o ese concepto de lectura de la sociedad, desde este hombre, no es que los hombres son malos, no es que los hombres son picos, basura, es que esa imagen, uno tiene que distanciarse, porque ese patriarcado era sustentado también por mujeres, ¿ok? ¿ok? Es complicado. No digo que, ah, los hombres son buenitos. No, no. Hay un sistema ahí, impreso, opresión y creación y lo que sea. Pero, ¿qué iba a decir? Pues, ellas, ellas son opuestos. Sí. Pero, también, en el segundo historial, porque, si, ella es fuerte, más fuerte, pero eso también es loca. No es típico para la mujer hacer exacciones. Tiene que ser completamente loca. Esos arquetipos de la mujer. No es que haya una mujer. Tiene arquetipos. Tiene arquetipos. Ya, eso es muy antiguo. Estás casi animado. Es que ahí venís, por ahí vamos. En esta fantasía masculina, ¿no? Como Freud, psicoanálisis. Siete años estudiando psicoanálisis, ¿ok? Venga acá. Y yo. Acá. Y un Lacan. Sí, acá. Y un toque a vos, ¿sabes? Venga, a mi oficina. ¿Cuándo le hablamos? ¿Ok? Siete años. Es una fantasía masculina. Tal, que el falo, la falta de pene. Are you kidding me? No vi una mujer este hombre jamás en su vida. ¿Sí? Es complicado. Es una teoría. Acá los psicoanalistas, qué horror, sacrilegio. ¿Cómo te metes con Freud? ¿Qué fue él? ¿No? Come on. Tal vez es una fantasía femenina. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Con Barbie? Bueno, no. Eso son otras cosas. Claro. Eso es otro campo. Eso es otro campo. Pero volviendo... Genial. Sí, sí. Pero volviendo a esta fantasía de creación... De la mujer. Ok. Falta. Y no. A usted se detiene tanto. ¿Alguien quiere irme? ¿Alguien quiere irme? ¿Sí? Hay una imposición. Te voy a decir lo que es verosímil. Si tú no lo crees, tú estás loco. Eso es Foucault. Foucault va a decir que el loco es el que en la sociedad se pare y dice no. La película esta es el norte de Europa, en la cual hay una familia, creo que se llama The Gathering, se juntan todos y él violó a su hijo. El padre había violado a los hijos. Entonces, en la fiesta del cumpleaños del padre, cumplió 60 años, y uno de los hijos dice, ok, vamos a brindar por papá, papá, gracias por todo lo que nos dicen. Están en el norte de Europa, ¿no? Están en el norte de Europa, esas casas como en... ¿En Vikings? No, 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 es moderno, como si tú digas Noruega, esas casas muy amplias, con mucha luz, porque no hay luz, ¿no? Y es frío, están bien, con los audio afuera, y entonces están todos juntos y dice, brindo por papá, que me violó a mí. Brindo. Until I was eight. Y digo, what are you doing? Sáquenlo. Le dan un cachetazo y lo sacan afuera. No, no. Basura, así, lo sacan, ¿no? Y es de la ventana de vuelta. Por papá. Y le siguen pegando, y lo atan en un árbol, al final, afuera. Lloró. Y él... Volvía, porque mi hermana se suicidó por lo que... ¿Te imaginas? No. ¿Cuál es? Entonces... Y al final, el padre dice, al final, dice el padre. Yeah. Ahí está, ahí está. Porque I was nothing. Y termina la película. Because you're nothing. You are nothing. You are... You are... You are nothing to me. No eres nada. No eres nada. Es una película muy... ¿Tiene una de esas películas...? ¿Película noruega? ¿Scandinavia? No me puedo colar como se llama ahora. Pero es una película del grupo que se llamaba Dogma, en Europa, que empezaron a hacer películas en contra de... Broadway. No, de Hollywood, perdón. Es una película difícil. Es una película que no es linda. Tú lo ves, no me gusta. Es avant-garde. Pero al final, él lo tratan como loco. Le pegan, le dan cachetazos. ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! Es como el sistema. Tú te paras y dices... I'm not taking this anymore. I don't want to live like this. ¿Sí? Why? Por muchas razones. Y ahí entra el estrado. Puede ser género. Yo no soy... No soy la mujer que tú quieres. Después, yo quiero ser libre. Otro puede decir... Yo no soy el que te va a cortar el pasto todos los días. ¿Entendí? Yo no soy el que viene acá a cortarte el pasto. Hola, señor. How are you, señor? Who will say how are you, señor? I mean... Crazy, ¿no? ¿Vieron las películas donde representan a latinos? Hablan inglés perfectamente y dicen la palabra señor. ¡Está loco! ¿Quién va a decir eso? ¿Entiendes? What would you say? How are you today, señor? ¡Está loco! ¿No sabe decir, mister? Ese estereotipo. Esa mierda. I don't think of this anymore. ¿Sí? Yo no soy tu segundo psychic. Otro puede decir diferente. Yo entro a un supermercado. ¿Por qué me sigues a mí? Yo no vengo a robar nada. ¿Sí? Porque tengo la piel más oscura que tú. Yo no soy un ladrón. Yo no te vengo a violar. ¿Sí? Todos esos estragos, esos gritos del sistema. Que dicen, porque yo soy pobre. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ser menos si soy pobre? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo no me voy a merecer tener lo mismo si yo quiero trabajar igual que todo? Y voy a trabajar el doble. Esos gritos del sistema. ¿Sí? El sistema lo calla. Digo, calla. Está loco. Foucault va a decir que el discurso del loco es el discurso que va en contra del poder. Porque el poder te impone algo que así. ¿Sí? Ay, en este caso es mi padre. Me gustaría ser el padre. Claro. Como es mi padre, no sé. Como es la tierna. El duble. ¿Sí? Es mi padre. Y es mi padre. No, en este caso es mi padre. y eso es un victoriano un amor que le dice no, yo quiero muerte está loca, matenla decapitada she's like a gorgon la medusa Freud decía que era la mujer fálica que reloca es decir que la mujer cuando es fálica hay que cortar la cabeza eso es lo que está diciendo pero como usted estaba diciendo que de todo hay pero tal vez siempre de toda cosa hay un lado positivo como también el lado negativo porque por ejemplo por eso, ponenme los países latinos como nosotros que venimos de países pobres, si no hubiera sido ese énfasis, eso que uno tenía allí, yo me veo en mí, de donde yo vengo es un pueblo dosis de seis mil personas pequeños si yo lo hubiera sido así no estuviera aquí o sea, lo que uno dice es que es bueno eso o sea, por eso digo hay lados negativos, claro que sí pero también es algo también, también agarraron por el lado exactamente ese es lo más importante es el análisis de clases sociales ese es otro campo estamos mezclando dos campos de struggle el del género y el de la clase y puede ser que en la clase se mezcle raza con clase según y lo que se aplica en un lugar pero por lo menos yo quería traer estos tres elementos para cuando hablemos en la clase usamos como una brújula para saber de lo que estamos hablando no quiere decir eso que hay otras cosas que son importantes y no son en estos tres grupos que hay lugares donde la raza y la clase se superponen y hay otros lugares donde no pero lo que yo veo no es universal es lo que yo veo en cierto lugar sí de la primera clase sí como cuando estamos hablando de clase como es como dice trumps trumps raves claro transciende algo que transciende transciende claro y ahora entiendo porque quien está en poder es es como es es el mismo aquí en estas mismas como es el like los blancos y los hombres los blancos los 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 hombres y y y y y y y ricos porque tienen todos entonces quieren quieren quedar con este poder entonces qué tienen que hacer tienen que poner todo en los bajos lugares y quién son pues mujeres no son mujeres no son pero por suerte es más complicado que eso por suerte es más complicado que eso porque no quiere decir que sea blanco hombre está en poder yo conozco muchos hombres blancos que no están en el poder si pero yo estoy hablando de los de los personas que están en poder claro muy bien claro genial 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 estamos de acuerdo sí pareciera ser que cierta gente de cierta característica está aquí me ha pasado a mí por ejemplo yo trabajaba mucho con los movimientos de open education y me peleé con todos no porque son una manga delictista no me gustó me anojaron conmigo no 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 porque porque vos vas y sacas la foto en la conferencia estamos así y somos todos hombres de la misma edad más o menos entre 30 y 40 y todos así un poco un poco ¿y dónde están las compañeras? ¿y dónde están las otras minorías? ¿dónde están las grandes trabajadoras? ¿sí? es complicado es muy complicado porque cuando tú analizas esto ves que hay superposiciones la nueva película está sobre la esclavitud buenísima muy dura el hombre que lo toma prisionero que era esclavo lo llevan al sur salió hace muy poco 12 years of sleep 12 years of sleep 12 years of sleep exacto vieron la parte cuando la mujer le habla al hombre al hombre esclavo ¿no? 12 years of sleep ¿yo la he visto? no sé sí ok yo he visto parte no la pude ver toda completa no tengo tiempo pero veía parte pero la parte cuando la mujer blanca le dice lo manda al hombre ¿puedes cerrar la puerta? sí tampoco lo que pasa es que hace un poco de calor no hay ventanas hay la parte en la cual la mujer le habla al hombre que lo han esclavizado y lo manda a comprar algo y dice que sabe leer y la mujer no le gusta pues ella está en poder es complicado ve que es complicado es muy complicado eso es lo que usted tiene que venir a decirle it's not that easy el hombre está en el poder en ese caso el hombre no está en el poder ya pero él es afroamericano pero es hombre ¿entiendes? es complicado lo que es todo fácil no es la academia el mundo no es por eso por eso decíamos que Kerry perdió las elecciones que a Kerry le preguntaban ¿cómo está? a Bush le preguntaban ¿cómo estamos? muy fácil denme un filósofo Jesús simple de hecho exactá exactá ok listo no que sea malo bueno yo porque yo tengo mis ideas pero no las traigo con el pobre Bush si él piensa ¿cuál es el mejor filósofo? Cristo genial ¿la democracia no tiene derecho a pensar eso? yo pienso eso ¿cuál es eso? ¿no? pero lo dice a Kerry ¿cuál es tu filósofo? oh es muy complicado el mundo es muy complicado no es tan fácil ¿qué le está diciendo la verdad? dice ¿cuál es el problema? oh el problema es complicadísimo no I don't like that I like this one es muy fácil Coca-Cola no hay que elegir no no pero mira tienes crush tienes jugo tienes cerveza es muy complicado no 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 Coca-Cola ya está ¿sí? es más simple es más directo eso no es tan fácil no es tan fácil el tema volviendo a cortar para volver a cortar las dos mujeres de los dos primeros cuentos por eso pedía eso son muy diferentes y estos son dos que se repiten literariamente de hace mucho tiempo una es la ama de casa es la santa es la virgen ¿sí? cuando yo digo la virgen es complicado no digo mebre es más complicado que es eso no estoy hablando de una religión no estoy hablando de una mujer que no ha tenido pareja no el arquitecto o la virgen es algo muy complicado viene de la época ancestral es Jung el arquitecto pero la mujer tiene otros arquetipos y uno es esta loba como un wolf es un she-wolf lopa she is a witch she is on fire ¿sí? she is a dragon ¿sí? yeah you don't mess with that but that doesn't mean you push it away she is a chameleon ¿perdón? chameleon como el chameleon ¿sí? chameleon yeah she is a witch en México las chicas cuando iban a la protesta se sacaban la ropa así en la parte de delante ¿no? en el aire y atrás se escribían yo soy la nieta de esa bruja que no pudiste quemar qué bueno venía ahí ¿me entiendes? en México en la protesta cerra la remera acá está mira ¿sí? no es que te lo muestre porque te guste porque this is what it is this is who I am it's power it's female power I think this was I'm fascinated about that too fast esa es mi teoría es más mi tranquilidad yo le dije wow I like that ¿sí? wow en la madre tu madre también tiene esa energía pero yo no, no mi mamá no mi mamá es una santa el tango vuelvo a la casa de la viejita mamá ¿sí? la madre no es una puta jamás yo digo uso palabras para que sienta the vibration ¿ok? no para decir malas palabras porque sí los que me conocen saben que no digo malas palabras pero a veces lo digo para que se sienta la vibración ¿sí? la puta y la madre no es lo mismo yeah but you know bueno y ahí aparecen las viejas ¿sí? las viejas porque la vieja es como una loca que habla se ve sobre todo en obras como la casa de Bernarda Alba si podemos y tenemos tiempo vamos a terminar con la casa de Bernarda Alba que es de Lorca que Lorca es de España van a entender por qué terminamos con ella y es la vieja que está loca y dice y habla y grita cosas saquenla de acá la vieja grita yo tenía una abuela que decía en el medio de la mesa la mujer perfecta la abuela esposa es una santa en la casa y una puta en la cama no sáquenla de la vieja shhh cállense la abuela sáquenla entiendes pero la vieja estaba diciendo algo algo que uno dice está loca no está diciendo algo ancestral está diciendo algo que podemos usar aquí y ahora en Cortázar las dos mujeres que pueden ser la misma mujer lo terrible en el hombre es que no la puede juntar a veces no puede ver que son las dos cosas no le permite eso que sea esto y que sea esto piense esto no es algo religioso no me meto con la religión pero la virgen es virgen para los católicos ok la virgen mire es virgen el protestantismo es un poco más complicado no en el catolicismo la virgen no tiene pareja no durmió con nadie jamás si tú piensas eso estás afuera del catolicismo yo vengo del catolicismo pero profundo ok si yo le cuento mi historia es muy complicado 70 generaciones de católicos así que yo puedo hablar ok yo vengo del catolicismo más profundo en el catolicismo la virgen es santa no se me si tú piensas que la virgen no es virgen literalmente pero si tuvo un hijo who cares it's a mystery you're out ¿entiendes? no pero we take this seriously no as a religion but as culture so what do they want from me? ¿qué quieren de mí? ¿si? no lo mezclan ¿por qué? no sé ahí entra hay que trabajar el tema con el hombre pareciera ser hoy en día y eso lo dejo como un adelanto que con el hombre le está pasando lo mismo en los últimos años cuando aparece la imagen the hairy man ¿si? the wild man the biking the warrior muchas mujeres dicen I don't like that otras mujeres dicen yeah I like that that's good you should be a hairy man too ya van a entender con tiempo lo que estoy diciendo quizás si no lo entiendan ahora si yo le digo a man it's a real man it's a hairy man ¿si? it's a biking ese warrior it doesn't matter if it's gay or no gay it doesn't matter it doesn't have anything to do with that ¿si? para quienes come carne ¿si? come carne y le chorreo la sangre no, no eso no está bien ampútenle esa parte al chiquito para ahora no, no, no eso está mal mi quejo peligroso es la misma idea en el siglo XIX esa guerrera mujer el hombre córtele eso córtele no puede ser así la mujer no puede ser así la mujer tiene que ser como el primer cuento de Cortázar en casa tomada ¿como quién? ¿cómo se llamaba? ¿y qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la hermana en casa tomada? venga ¿y yo la semana pasada? Irene Irene no, no, no el primer cuento el primer cuento en casa tomada ¿irene? ¿cómo se llama? ¿irene? ¿sí? ¿cómo es Irene? callada ¿cómo es así? Irene ¿cómo es? callada callada ¿cómo es? me lo imagino este movimiento de ponerse las manos así en el teatro hacen esto para mostrar en el teatro hay que hacer cosas exageradas así porque te vean de lejos ella es así ¿qué es esto? es cohibida cohibida es que cojeta piadosa recatada recatada ¿no? teje está en silencio escucha a su hermano duerme al lado de la pieza de su hermano en el cuento y se escuchan al otro dormir dice que son como un matrimonio de hermanos muy raro en cambio en continuidad de los parques en continuidad de los parques es otra cosa ¿cómo es la mujer? imagino que lo creyó la semana pasada no lo creyó sino ¿cómo es la mujer en continuidad de los parques? apasionada temperamental temperamental ¿quién quiere ver el pasaje que la describa? si no le traje su la cabana que es loco ¿quién quiere leer el pasaje donde la describen? bien no le trajo el cuento ¿qué vamos a hacer? una clase de literatura sin el cuento en la mesa es un desastre sí ¿quién quiere leer? cuando dice palabra a palabra absorbió ¿quién quiere leer esa parte? es cortito es una risa se lee cuando usted se está cepillando los dientes ¿quién quiere leer? estoy gustando lo perdí palabra a palabra en continuidad de los parques en continuidad de los parques en continuidad de los parques en continuidad es el otro en la anterior de la clase pasada en continuidad de los parques no importa no importa ¿as dónde? palabra a palabra absorbió por la sórdida disyuntiva de la tracer ¿de los héroes? sí de los héroes dejándose ir hacia las imágenes que se conceptaban que adquirían color y movimiento fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte primero entraba la mujer recelosa ahora llegaba el amante lastimada en la cara por el cortazo de una rama muy bien ¿qué dice ahí? ¿cómo era la mujer? recelosa recelosa ¿qué es eso? muy recelosa muy celosa más que eso más que eso busquen el diccionario venga busquen Wikipedia definición recelosa pero si es palabra argentina pues recelosa muy celosa pero si es recelosa es así como precabida no, pero significa otra cosa ¿qué significa la palabra recelosa o recelosa como argentina? yeah, no, no solo es argentina desconfianza sospecha temor sospecha es something is wrong esa es la palabra que usa cortazo receloso alguien está así inquieto distrustful and suspicious she's so fat that's what she is she's so fat she's like moving ¿qué? no dice ella llegó y lo abrazó ella entró y lo agarró esa puede ser otra imagen no ella está así ¿cómo está? over she's so fat no she's sexually she's on well who is it? who is it? sexually no no genitalmente ella está como si los átomos se estuvieran moviendo ¿sí? si yo veo una película el cineasta va a hacer esto y entra la manta es ¿qué le pasó? chico las ramas ¿qué le pasó? ¿qué son eso? chicotazo ¿qué es un chicotazo? fijatiz muy bien pero un chicotazo es como ese como un corte pshh ¿me suena familiar esto? come on what do you watch? chico ¿no viene la televisión? si alguien entra así ah ah como pshh 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 ¿qué? ¿qué? pshh pshh si ¿no nos dice que la mujer es feroz en este cuento si es como una dragona es una loba él entra corriendo así viene corriendo y él ella lo está esperando así ¿vieron? en la ópera sería así y él entra corriendo ¿cómo entraría así? no no va a entrar así entraría así ella ¿qué hace? ¿cómo estás? ¿bien? acá te lo tomas te doy un té no no ¿qué hace? ¿qué hace? lo rasguña y lo ataca venga venga no le lamía la sangre ¿ves lo que dice? ah sí, sí claro dice primero entraba la mujer re celosa así mirando algo está mal algo vamos a hacer ¿no? ahora llegaba la amante el amante no la pareja no llega el novio no llega el marido llega el amante yo te digo a ti te presento hola hola te presento a María mi amante se presenta así voy a mi casa de mi madre hola mamá ¿cómo estás? acá María mi amante no 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 puede ser mi amante aquí no está un poquito más yo digo mi amante ¿cómo estás? voy a recibir el premio y le presento y lo dedico a mi amante no 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 ¿qué es el amante? venga que pon nos pasamos la todavía nos falta la topista del sur creo que vamos a necesitar un día más el amante es que la pareja carnal eso es lo que significa cuando yo digo un amante es mi pareja carnal físico no es que es feo es asqueroso es la que duerme no, no es es the body ¿sí? esto pero también es político también pero el amante es el cuerpo entonces no eso es feo ¿cómo es feo? que no existe me vas a decir que eso no existe la cortesanía bueno aparte podría ser pero la cortesana es alguien que sirve a otro la amante es técnico la amante no es menos que yo sino no es mi amante ¿sí? mi amante somos igual es muy es muy algo ahora no tanto pero uno puede decir hi we are like you know we are no young so we know what we want yes we know what we want somos so bien esa es la amante yo estoy tratando de poner la literatura encima esa es la mujer de él ella tiene una no dice ella es la amante de él él es la amante de ella que bueno genial cortasa es muy fino sabe lo que está haciendo es un maestro de la letra no pone cualquier cosa entra el amante que es un hombre cuando entra el amante lastimada la cara lastimada la cara de él ¿no? por el chicotazo de una rama admirablemente restallaba ella la sangre de sus besos con sus besos él llega así y la sangre le está chorreando en la cara y ella viene wow este es otro tipo de mujer no es no es Irene no es la muchachita del mojito el gordini no es la mujer la monja no es nada que ver esta es 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 diferente es un es un fuerte ¿y por qué lo va a rechazar? las de los 40 vinieron a decir como libros que si le interesa leer es como Dancing with Goddesses de Annie Spratt por ejemplo Annie Spratt una escritora trabaja estas imágenes de mujeres en los años 40 las mujeres empezaron a decir ¿cómo es una mujer? porque no hay imagen de mujer empezaron a ir al pasado de buscar en la literatura y encontrar estos arquetipos como la medusa ¿sí? los tres gordos esta mujer le chupa la sangre a él wow tremenda ella no es entonces ¿ella es mala o es buena? piénselo juegue con lo que usted tiene guardado adentro medio vampiro ¿es buena o es mala? yo le estoy jugando con la pregunta es tonta ¿es buena o es mala? ¿es algo que a usted le tiene miedo o le decía mami ¿sí? no es normal ¿transciende buena imágenes? ok claro nosotros lo estamos pensando como un Berkeley ¿no? si nosotros ahora en día pero algo allá tuyo escondido sácalo ve a buscarlo me da miedo ¿sí? claro no no me da miedo ok come back in five years think about it and come back porque uno trata uno trata de ser políticamente correcto ¿sí? we should have to be politically correct so no si algo me dice be careful y ese cuidado es normal eso es normal porque tú estás enfrente de un arquetipo que no es un arquetipo común this is fire you're playing with fire yeah but fire is good con el fuego hacemos máquinas nos curamos prendemos la casa ¿sí? no hay que sacar el fuego afuera por completo hay que tener cuidado be careful you can hurt yourself yeah ¿sí? Cortázar trae este proto imagen de mujer en el presente los que han trabajado han retraído a esa mujer le han dicho no no es una mierda inclusive hay alianzas por ejemplo cuando hablan de drag queens ¿no? en latinoamerica hombres vestidos como mujeres hombres que se visten como mujeres hombres que se sienten mujeres el travesti ¿sí? transgénero o no no tiene que ser o tiene que ser pero el caso que no que son hombres que se visten como mujeres dice ¿qué eres? ¿no? le me ven por ejemplo dice ¿tú eres hombre gay? dice no uso la palabra hombre no uso la palabra gay la rechaza por completo da San Francisco eso es el imperio nosotros somos la loca él usa la palabra loca dice somos la loca y cuando dice la loca se hacen llamar a ellos locas ¿sí? muy común cuando dice loca se solidariza con esta mujer ¿entiendes? es muy importante es que no entiende nada que quiere ser muy política y correcta oh that's horrible that's stupid shut up shut up read ¿sí? and then come back cuando él dice somos la loca no somos hombre gay lo que está haciendo es solidarizarse con esa mujer se solidariza con esta mujer porque descubre porque descubre que el problema que él tiene con el patriarcado es el mismo problema que tiene la mujer y empieza la alianza entonces cuando uno estudia feminismo encuentra gente que viene de queer studies y están en feminismo y son prácticamente el mismo trabajo y más trabajan juntos porque el tema de struggle es el mismo el que oprime a esta persona es la misma persona y se producen alianzas pero lo interesante de lo que yo le quería decir es que usa la palabra loca ¿por qué decir la loca? porque la loca es la que el patriarcado dice que algo está mal con ella porque el patriarcado va a ver eso y dice algo está mal con esta mujer algo está mal eso continúa hoy en día continúa en en producciones de cómics por ejemplo como Manara el click I mean I'm going to dark type of comics no porque es lo que hace en este trabajo Manara que es terrible hace que la mujer hay una mujer que le meten un microchip y con el click la excita o la desexcita eso cuando tú lees esta ruta dice no está pero de repente te das cuenta de lo que está diciendo lo que está diciendo pega exactamente para explicar este concepto de control algo está mal con ello entonces yo te controlo yo estoy yendo muy en the dark side pero lo que está haciendo es controlar al otro ¿si? controlar como Crump cuando habla Crump y dice hay una imagen de una mujer y le pega en la cabeza y la cabeza se va para adentro y queda el cuerpo nada más de la mujer lo que está acusando es decir eso es lo que el patriarcado quiere quiere que tú no pienses y eso es lo que que yo necesito nada más el resto no lo uso y si tú atacas al patriarcado de alguna manera te conviertes como dice Rucón en el ojo yo quería hacer una pregunta de lo que estaba hablando es que cuando da todas esas características de esta mujer y compara o sea su personalidad ¿significa que el amante estaba de acuerdo con ese tipo de mujer? o sea para que él haya hecho todo eso y eso es porque ¿quendría decir que al hombre le llama la atención ese fuego o sea esa parte vamos a decir de que yo pienso que toda mujer tiene ese lado cuando estás no dice nada deja que tú lo piense pero el solo hecho que el solo hecho que él ya sea el amante y haga esto es porque le gustó él le deja espacio porque ese amante mata al hombre ahora el hombre pareciera ser puede ser que sea el marido de ella pero este marido no es un hombre cualquiera es un hombre terrateniente el dueño de la tierra es el patriarcado entonces usted queda lo mata al marido pero algo te gusta ¿entiendes? es complicado a ver ni llegamos a la topita del sur ¿Vos acordás? una que como tiene amantes más como una mujer el amante para mí es un es simbólico pues simbólico claro de una mujer con sexualidad claro y por eso es ella es más como animal más como lobo claro es que es la crítica ajá pero también hay dos cosas cuando estoy leyendo las dos historias que todavía esta mujer para mí no tiene voz tampoco como cuando estoy leyendo es como dice es una fantasía de hombres pues pareciera ser y cuando estoy leyendo escucho este el voz de Julio claro exacto ven que complicado que es le tendríamos que dedicar un semestre entero esa es la crítica que es un hombre que imagina esto para darle aunque sea un tiempo corto yo sé que podríamos hablar un poquito más en la próxima clase y más si tenemos que retrasar un poquito el trabajo para escribir si lo dejamos una semana más para mí no es un problema así podemos dedicar un poco más tiempo a la autopista del sur es que en la autopista del sur si y esa y esa y esa y esa mujer sexual su sexualidad pues mata este el el cultura civil claro es que en ese campo no hay civilidad y tengo pregunta también del del hombre si es un tengo un sentimiento que es es el lesbio soy yo el autor no es que no sabemos quién es no quiere decir que sea cortázar son personajes es como un artefacto él pone las cosas ahí quién es cortázar acá yo no me animaría a decir que uno es cortázar no pero son personajes que emanan de cortázar más aún se ve que es el cuento más largo pero finalmente es el más simple es la autopista del sur la autopista del sur lo que pasa lo leyeron me imagino sí o menos mal porque largo es largo la autopista del sur ¿qué pasa? a ver resumen corto cinco minutos hay una hay una congestión en una carretera exacto no se pueden mover nadie se puede mover la gente pasa por cambios la gente tiene que aprender a cooperar tienen una experiencia se quedan viviendo por mucho tiempo ajá conviven tienen experiencias particulares muy interesantes y al final es un delirio total claro él dice que él se pasa en esta historia en un caso que pasó en Italia en el cual hubo un estancamiento de autos es verdad eso había tantos autos que nadie podía salir y de repente la gente se empezó a bajar de los autos y se iban caminando y dejaron las autopistas y lo dejaron en medio de Roma y no se podían mover los autos cuando tú te vas de tus autos peor nadie se puede mover entonces se le ocurrió voy a escribir un cuento en el cual en esta autopista hay autos ¿sí? y en el cual él se queda atascado la gente empieza a vivir como si fueran una tribu ¿no? y cada uno tiene un auto diferente yo les recomiendo que cuando vean el auto vayan a la internet y busquen el modelo y te vas a dar cuenta que el modelo pega con la personalidad del escritor a mí, perdón con la personalidad de los personajes es más cuando tú vas por la autopista no te pasa que vas viendo autos y vas pensando este viene con la SUV el otro está con el auto viejo este será un hippie este no este salto este bajo esta señora va a hacer esto el otro va a hacer lo otro ¿sí? pero son altos son personalidades pero aparte esa es la historia tienen hijos ¿no? hay gente que naga hay monjas una unión y en el final ya se presenta tiene una pareja que hace pareja entre ellos es decir esa es la historia si uno lo quiere leer lee, lee, lee y no dice nada pero hay algo hay algo atrás de esto que se puede ver en el estilo de cortarse yo les di este cuento este cuento para mí tiene muchas cosas por supuesto uno puede asociar los autos yo por ejemplo en las preguntas voy a preguntar cómo son los personajes están las monjas que vienen de un auto chiquito está él que viene de un auto clásico porque él es un ingeniero está la muchachita pero estas mujeres de vuelta son mujeres pequeñas físicamente mujeres que a cortasa se pareciera sentirse cómodo un poco agarrándola así ¿qué me dice de cortasa este cuento? ¿qué le dice a usted el estilo de este cuento? ¿sí? porque es un cuento ven que es un cuento larguísimo pero no hay mucho para hablar yo cada vez que lo leo sí hay pequeños detalles pero habla mucho del estilo de cortasa cuando uno lee este cuento es cortasa al máximo es cortasa en su estilo es casi como la rayuela la rayuela es mucho más compleja que esta pero es el estilo de cómo él escribe ¿y qué me dice de cortasa? ¿cómo lo imagina a usted a cortasa a través de este que lo venga cinco minutos? todo, ¿no? cualquier, ¿no? nada más detalles en la descripción cuando venía otra vez y otra vez y otra vez la la duche la duche sí, sí, sí claro, claro pero ¿qué le dice de él? si usted lee este autor ¿qué diría de él? si le digo dime dos o tres palabras sobre él ¿qué? ¿qué? yo tengo palabras no quiero llevarlo para el mismo lugar pero parece muy conservador ¿o no? bueno, si no lo leyó el cuento está sonado ¿qué voy a estar hablando? pero parece muy conservador no conservador como republicano o porque políticamente que no sean ciertas características que Cortázar se siente cómodo pues sí ¿por ejemplo? muchas veces cuando son los hombres los que quienes son los hombres los que van a buscar provisiones los que van a visitar las otras partes y son las mujeres las que se quedan a cuidar los enfermos o las que hacen cosas así y más que eso él se enamora de una muchachita ¿no? evidentemente es como el típico o hace una fiesta y te 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 encontró ¿no? ese es tu target le gusta una muchachita ¿sí o no? ¿qué autito tenía ella? un dolfini ¿cómo es un dolfini? ¿tuvieron la idea de ir al internet y buscar cómo es un dolfini? ¿cómo es? ¿cómo es? es un autito pequeño así un poco redondo es el auto de una muchachita un auto pequeño es como ir con un me da risa porque la gente compra los Fiat 500 ahora los Fiat 500 son los más baratos que teníamos nosotros los chicos compraban los Fiat es como los Volkswagen redondos hoy en día son muy stiffy pero cuando yo era joven los Fiat 500 y se siente el auto más barato que podía comprar entonces son autos apropiados para ella ¿sí? ella no va a ir con un Mustang ¿sí? él va con un auto un Fiat Peugeot 404 creo 504 o 505 no me acuerdo que son autos clásicos y él la mira a ella piensen en esto y lo terminamos podemos seguir un poco más en la próxima clase no va a afectar con la pregunta pero yo vengo y me identifico y ella le gusta él le gusta a ella y ella termina yendo con él es una fantasía masculina es tu propio daydreaming ¿sí? la mira ah ahí está ¿cómo es? chiquita linda con sotito en mí él se acerca a protegerla ofrecerle protección ¿y ella qué hace? en tu sueño si es el sueño ideal ¿qué va a decir? vete al cuerno viejo imbécil me voy con aquel no ella él es un poco el padre esa línea yo me animo a darle duro a Cortázar porque lo conozco hice mucho de él repiten mucho los cuentos de Cortázar estas imágenes de los machos así con la corbata con el caballero y ella él le gusta a ella y ella termina con él usted como escritor como escritor como lector piense es realístico ¿no? ¿sí? este cuento está lleno de eso si lo vuelve a leer busque esos pasajes a nadie le gusta esto porque si yo hago Independence Day ¿si? Independence Day y mandamos y vienen los parcianos y mandamos the American Force y de repente imagínese the Independence Day en el cual the American Force no se can do anything are completely lost you know we fail y vienen the Brazilians and they win for us for humanity how would you feel? ¿sabes lo que es Independence Day? ¿alguien pide Independence Day? es una película malísima vienen unos marcianos y toman la tierra y el presidente de los Estados Unidos dirige la batalla y él gana al final y te dice llame a todo el mundo y dígale today is Independence Day because the 4th of July is Independence Day for the Earth imagínense en esa historia todos acá estamos con el barbecue mirando así y va y they fail poorly it's just like oh we surrendered and the Brazilians came and they beat them and they said no the president of Brazil said today is gonna win the pelle esto lo digo en portugués y dice no I don't like that hey wait wait the Americans have to win if you was in Argentina would say no the Argentinians have to win no alguno va el Eternauta va al final y lo derroca pero eso muestra que tú estás leyendo el cuento como a ti te gusta tú estás leyendo el cuento como a ti te gusta leerlo y si lo quieres leer como subvertirlo el cuento tú tienes que tener el ánimo para ver lo que a ti no te gustaría que sea ¿sí? yo me imaginía un partido de fútbol con los marcianos los marcianos ganan y pierden y Messi se lastima y al final viene los brasileños y los brasileños le ganan a los brasileños y le dices puta madre no nosotros teníamos que haber ganado pero bueno si tú te animas a hacer eso y luchar contra esa esa sensación de comodidad que Cortázar pone él 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 es el líder y al final ella ella sorrenda él le va a dar protección bueno no él es completamente irrelevante en la historia y ella se va con otro muchachito joven y ellos salvan al grupo y pobre Cortázar que nace va en una ambulancia no le va a gustar eso no 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 pero hay escritores que sí se permiten hacer eso terminamos acá la próxima clase seguimos vayan y vean las preguntas para la semana que viene gracias gracias gracias